Hoy en un acto tan importante para el desarrollo de Santa Cruz, de esta gran metrópoli. Hoy después de 22 años, vuelve y se repite la historia, como se dice. Estamos aquí al frente de dos empresarios, que hoy están invirtiendo más de 12 millones de dólares en un proyecto tan importante, un moderno puente. El segundo puente vehicular, donde va a tener ciclovías y va a tener todo su equipamiento que se necesita. Así se va a vincular esta gran metrópoli. Ya están viendo de que Santa Cruz va a seguir con estas grandes obras. Hoy es este puente, seguimos ahora trabajando, vinculando otras zonas de la ciudad. En la zona sur se está construyendo con dinero del gobierno municipal. El puente vehicular y la pavimentación de la zona de la campana del Plan 3000. Muy pronto estoy lanzando la licitación del Cuarto Anillo, el puente vehicular en la zona del Cuarto Anillo a Cotoca. Y seguimos adelante con otras zonas. Hay que hacer obras que son importantes para poder vincularnos entre la región metropolitana y nuestros barrios. Y enhorabuena este acto tan importante de inicio de obras de este gran puente que vinculará a Porongo, a Santa Cruz y será el despegue de lo que es ese intercambio comercial que tenemos entre los municipios. Muchas gracias, felicidades, festejemos. Esta es una gran obra para Santa Cruz. Muchas gracias.